Andaba yo en tinieblas, perdida en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara mi vivir Sirviendo a dioses muertos, hechos por manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Porque la paga del pecado es muerte Mas la vida de Dios Es vida eterna Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro Mi nombre escribió Ahí en su libro santo, mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Al oír su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Al oír su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Al oír su palabra, entró en mi corazón Tuve una vez una lección Si fue una prueba la que Dios me mandó Pues en verdad, entró en mi corazón Pues en verdad yo sentía morir Por la angustia de una enfermedad Empecé a confiar en Dios que él me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar Ay, tenemos a un Dios poderoso Qué felicidad Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Porque solo Cristo me puede ayudar Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Empecé a confiar en Dios que él me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar Ay, tenemos a un Dios poderoso Qué felicidad Le busqué, le clamé y ayuné Le busqué, le clamé y ayuné Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Le busqué, le clamé y ayuné Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra El impacto del poder de Dios libertó a Israel El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego El diablo le ofrece al hombre muchas cosas que jamás le puede dar Porque él es un pobre diablo que nada tiene que dar Le brinda fama y dinero y lo lleva al pedestal Y de allí luego lo derrumba y se burla de su mal Lo saca de la oficina y lo lleva al bulevar Quitándole la corbata y le destruye su hogar Que está debajo del puente o en el parque principal Lo convierte en indigente y terror de la sociedad Porque así es que el diablo paga a quien le sirve de verdad Porque así es que el diablo paga a quien le sirve de verdad A todo el que bien le sirve con lealtad Así le paga a Satanás Él no sabe hacer el bien, él solo vino para matar Pero un día mi Cristo vino a deshacer las obras del mal A libertar al cautivo y a darle vida eternal Porque él hace lo contrario a la obra de Satan Levanta del polvo al pobre y lo alza del muladar Y hasta debajo del puente su mano se mete allá De allá saca al indigente y lo empieza a restaurar Lo limpia de la inmundicia y lo pone a predicar Lo limpia de la inmundicia y lo pone a predicar Lo limpia de la inmundicia y lo pone a predicar Lo limpia de la inmundicia y lo pone a predicar Si tan solo su vestido yo tocaré Ceresana dijo así aquella mujer Luchó contra las dificultades Hasta que el borde del vestido ella tocó Y al instante se fueron todos los males Pues del maestro un gran poder salió Quien me ha tocado dijo él Porque de mi salió poder Porque de mi salió poder Yo fui quien te tocó mi buen señor Y libre fui del mal aquel que me agregó Por mucho tiempo padecí Hasta que vine aquí Y del azote de mi mal hoy libre fui Yo fui quien te tocó mi buen señor Y libre fui del mal aquel que me agregó Por mucho tiempo padecí Hasta que vine aquí Y del azote de mi mal hoy libre fui Vengo a decirte que Jesús no ha cambiado Él sigue siendo ese mismo Dios de poder Quien derrotó al enemigo en el calvario Él es el mismo que puede obrar en tu ser Si estás enfermo hoy tú puedes ser sanado Si de rodillas tú le tocas por la fe Yo fui quien te tocó mi buen señor Yo fui quien te tocó mi buen señor Y libre fui del mal aquel que me agregó Por mucho tiempo padecí Hasta que vine aquí Y del azote de mi mal hoy libre fui Yo fui quien te tocó mi buen señor Y libre fui del mal aquel que me agregó Por mucho tiempo padecí Por mucho tiempo padecí Hasta que vine aquí Y del azote de mi mal hoy libre fui El amor de Jesucristo es tan grande Ni con el amor de Jesucristo es tan grande Ni con el amor de madre se compará Vino a salvar no le importó lo que costará Murió por mí y por quien le crucificaba Vino a salvar no le importó lo que costará Murió por mí y por quien le crucificaba Por eso vivo agradecido con mi Cristo Por su favor, por su bondad, por su misericordia Que me ha sacado del lodo del pecado De vida eterna y salvación me ha coronado Por eso vivo agradecido con mi Cristo Por su favor, por su bondad, por su misericordia Que me ha sacado del lodo del pecado De vida eterna y salvación me ha coronado Jesús me amó cuando yo no le amaba Y me encontró cuando yo no le buscaba Y me dio vida y me dio vida Y me dio vida cuando en pecado muerto estaba Llegando así cuando más lo necesitaba Y me dio vida cuando en pecado muerto estaba Llegando así cuando más lo necesitaba Por eso vivo agradecido con mi Cristo Por su favor, por su bondad, por su misericordia Que me ha sacado del lodo del pecado De vida eterna y salvación me ha coronado Por eso vivo agradecido con mi Cristo Por su favor, por su favor, por su bondad, por su misericordia Que me ha sacado del lodo del pecado De vida eterna y salvación me ha coronado Jesús cambió el rumbo de mi vida Y de mi alma sano la cruel herida Quitó el dolor, quitó de mí la agonía Puso en mi boca una bella melodía Quitó el dolor, quitó de mí la agonía Puso en mi boca una bella melodía Por eso vivo agradecido con mi Cristo Por su favor, por su bondad, por su misericordia Que me ha sacado del lodo del pecado De vida eterna y salvación me ha coronado Por eso vivo agradecido con mi Cristo Por su favor, por su favor, por su bondad, por su misericordia Que me ha sacado del lodo del pecado De vida eterna y salvación me ha coronado Ya la ciega está madura Tiempo es ya de cosecharla Porque pronto viene el jefe Y la deuda hay que saldarla Y del talento que te dieron La ganancia hay que entregarla Sembrador tú que lloraste Quiero contarles lo que ha pasado Desde aquel día cuando Cristo me salvó Hasta mi nombre me lo han cambiado Ahora me dicen aleluya, gloria a Dios Los me miran, no me saludan Mas no hago caso, yo a Jesús lo tengo aquí Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz Evangélico, me dicen en la calle Me dicen en la calle, protestante También en el trabajo, aleluya Me dicen los de arriba, evangélico Me dicen los de abajo Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz Aleluya No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios para salvar Así lo dijo el apóstol Pablo También yo digo que es potencia de salud Unos me miran, no me saludan Mas no hago caso, yo a Jesús lo tengo aquí Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz Evangélico, me dicen en la calle Protestante También en el trabajo, aleluya Me dicen los de arriba, evangélico Me dicen los de abajo Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz Soy evangélico, evangélico feliz Menos entienden lo que Cristo oye Si, por favor, me dicen lo que Cristo ha hecho Es que no me quedó tuyo En la calle, me dicen lo que Cristo ha hecho en mí No me sigo, yo a mí En la calle, me dicen lo que Cristo ha hecho en mí El sol que de día nos alumbra La luna que de noche da su luz Son pruebas del amor tan infinito De aquel que un día muriera en cruenta cruz El aire que nosotros respiramos Las montañas, las estrellas, tierra y mar Son pruebas del amor tan infinito Del amor infinito el que nos vino a salvar Si solo comprendieras su grandeza Si solo en él pusieras hoy tu fe Si solo le entregaras tu existencia Si solo tú quisieras de él ser Harías de tu corazón murada Y te dieras de su espíritu el poder Y te dieras de su inmenso amor la gracia De su inmenso amor la gracia Demorar siempre con él Si solo comprendieras su grandeza Si solo en él pusieras hoy tu fe Si solo le entregaras tu existencia Si solo tú quisieras de él ser Harías de tu corazón murada Y te dieras de su espíritu el poder Y te dieras de su inmenso amor la gracia De su inmenso amor la gracia Demorar siempre con él De su inmenso amor, la gracia, de morar siempre con él De su inmenso amor, la gracia, de morar siempre con él No sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios No sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya... Hay situaciones difícil de entender, cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos, cómo seguir si se acaban los caminos Desesperada en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clavo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución de este gran problema Este problema, este problema que me hace llorar Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución de este gran problema Este problema, este problema que me hace llorar No es necesario alas de paloma No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros han fallado Si otros han fallado Él no te va a fallar Si otros han fallado Él no te va a fallar Yo nunca en su aflicción, yo no te va a fallar No te va a fallar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristo vino para darnos vida, Cristo vino para darnos paz Cristo vino a darle consuelo al que nunca deja de llorar Si tu mal ya no tiene remedio, desahuciado por el hombre estás Cristo vino a sanar al enfermo y hoy mismo te puede sanar En la cruz él clavó toda culpa, en la cruz clavó tu enfermedad En la cruz él clavó tu pecado y en la cruz él nos dio libertad Cristo vino a ofrecernos el cielo, en nosotros está el aceptar Si queremos vivir en la gloria o del infierno a ser nuestro hogar El infierno es tan real como el cielo, real es Cristo y real es Satan Ellos dos se disputan tu alma, de los dos a quien la entregarás En la cruz él clavó toda culpa, en la cruz clavó tu enfermedad En la cruz él clavó toda culpa, en la cruz clavó tu enfermedad En la cruz él clavó tu pecado y en la cruz él nos dio libertad En el rincón del abandono había una vez Muchas cosas que no servían y yo me preocupé Entre ellas una vacía que en pedazos de uniré Esparcida por todos lados en lo oscuro de aquel rincón Tú eres el aliento de mi vida Eres el aliento de mi vida Eres el pan de mi existir Eres la fuente de agua viva En donde estás yo la sed en mí Y es que no puedo vivir sin ti Mi vida sin tu amor se moriría Necesito tu favor todos los días Porque no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti Mi vida sin tu amor se moriría Necesito tu favor todos los días Porque no puedo vivir sin ti Sin Dios la vida no tiene sentido Y es que no puedo vivir sin ti Sin Dios yo me siento perdido, porque Él es mi salvación Y es que no puedo vivir sin ti, mi vida sin tu amor se morir Necesito tu favor todos los días, porque no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti, mi vida sin tu amor se morir Necesito tu favor todos los días, porque no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti, mi vida sin tu amor se morir Necesito tu favor todos los días, porque no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti, mi vida sin tu amor se morir Necesito tu favor todos los días, porque no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, mi vida sin ti Me hablan mal del Evangelio, hasta decirte Él lo necesito Desconociendo lo que encierra el Evangelio Que es la salvación que Dios nos aprovisto Desconociendo lo que encierra el Evangelio Que es la salvación que Dios nos aprovisto Dicen que Dios nos aprovisto Dicen que es al hombre pobre a quien le sirve Supuestamente él si tiene muchos pecados El joven dice es para el anciano Ellos su juventud ya la gozaron Dicen que es la salvación Dicen que es al hombre pobre a quien le sirve Cuando se tienen muchos bienes acumulados No sabiendo que cuando llega la muerte No preguntas si tú eres adinerado Para algunos es locura el Evangelio Dicen que es solo para desocupados Otros dicen yo tengo muchos pecados Dios no me atiende porque tal vez está muy ocupado Otros dicen yo tengo muchos pecados Dios no me atiende porque tal vez está muy ocupado El Evangelio es el poder de Jesucristo Fue diseñado para salvar los pecadores No mira razas, no mira colores Basta que seas un pecador para limpiarte Si tienes mucho o tienes poco no importa Si eres un joven o anciano Si eres un joven o anciano da lo mismo Para salvarte tú tienes que arrepentirte Y bautizarte en el nombre de Jesucristo El Evangelio es el poder de Jesucristo Fue diseñado para salvar los pecadores No mira razas, no mira colores Basta que seas un pecadores Basta que seas un pecador para limpiarte Si tienes mucho o tienes poco no importa Si eres un joven o anciano da lo mismo Para salvarte tú tienes que arrepentirte Y bautizarte en el nombre de Jesucristo ¡Oh! 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 Esta hija que tú amabas Desde el vientre de mi madre Desde el vientre de mi madre fuiste tú ¡Oh! 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 Y pongo en ti toda mi confianza porque mi alma tú salvarás En mi pecho no sentía conmigo Mis ojos no veían el camino que tú me dabas a esta hija que tú amabas. Desde el vientre de mi madre fuiste tú, oh eterno Padre, mi única esperanza. Así pongo en ti toda mi confianza porque mi alma tú salvarás. Música Tú el alfarero y yo el barroso, modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Música Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Música Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Música Música Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Música Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Música Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Música Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Música Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Música Música A través de los tiempos y edades. Música Ha marchado la iglesia del Señor. Música Y ha tenido grandes dificultades. Música De todas ellas le ha librado Dios. Música 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 Música